Eeey Lede, Bucu... Yo me baile y yo me baile Ya 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 ¡NONONONONONONO! ¿Què es que te pasa Lede? Cómo me da guerra Lede, ¿qué te pasa Lede? Cómo me da guerra Lede? ¿Qué es que te pasa Lede? ¡Ahhhhh! ¡Uy, que, 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 que! ¡Dos, loco, perdi! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¿Cómo puede? No, 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 no.